Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Y seguidores de este canal de Centro Tener Espiritual. Yo soy Estidia y estamos aquí compartiéndote este video, especialmente para ti, para saber qué pasa con nuestra persona especial. ¿Qué siente por mí? Vamos a saber qué está haciendo, qué siente. Si aún me ama, vamos a ver todo ello. Y también cómo te encuentras tú, qué sientes tú, por él o por ella. Vamos a hacer esta lectura, chicos. También vamos a tener los mensajes de los ángeles del amor que van a venir a darte este consejo y ayuda. Tenemos también el mensaje del arcángel Rafael, que está aquí ahora para ti, para ayudarte a sanar y a curar todo lo que se necesite en esta relación. Y por supuesto, un consejo más de ángel de amor y luz. Todo ello es para ti, te invito a que te quedes. Vamos a comenzar entonces, chicos y chicas, con esta lectura. Ahora, te recuerdo que es una lectura general, puede que resane con todos, si no es así, déjala pasar. El universo ya sabe para quién es esta lectura. Si tú quieres una lectura personalizada en base a tus propias energías, que te va a ayudar a desbloquearte y a él o a ella también, aquí en pantalla tienes la información completa para que entres en contacto con nosotros en Centro Tener Espiritual y puedas solicitar más informes por medio de mensaje de WhatsApp. Muy bien, chicos, conéctate a tu persona especial, ya sea él o ella, es para todos. Si estás en relación de pareja, si quieres saber sobre tu persona especial que no está a tu lado en este momento, o para ti, que tienes una relación de noviazgo, es para todos, ya lo aplican. También recuerda ir a ver el video de acuerdo a tu solar, lunar o ascendente y el de tu persona especial. Puedes encontrar más información de ellos. Tenemos más videos aquí en el canal que te pueden ayudar. Ve a ver lo de llamas gemelas, de almas gemelas. Tenemos acerca del trabajo también para que vayas a revisar sus videos. Y por supuesto, tenemos el curso de ángeles totalmente gratis para ti. Y muchos más videos que puedes revisar para que te ayuden y cambien tu vida. También queremos dar las gracias a la persona que nos realizó un donativo. Pedimos al universo que se te multiplique tres veces más. Muchas gracias porque así nos ayudas a poder continuar compartiéndote estos videos, que realmente sí nos llevan muchísimo tiempo en realizarlos, tener todo aquí listo para ti. Gracias de antemano a todos. Muy bien, chicos y chicas, vamos a comenzar entonces con esta lectura para ver qué pasa con tu persona especial. Muy bien, chicos y chicas de escorpión, vamos a ver qué pasa con tu persona especial. ¿Qué siente por ti en este momento? Él o ella, ya lo aplicas, es para todos. Tú que eres escorpión, solar, lunar o ascendente, ¿qué pasa? ¿Qué siente por ti tu persona especial en este momento? Muy bien, vamos a ver. ¿Qué siente por ti tu persona especial? Arrancamos la lectura, chicos. Tu persona especial está en esta actitud de estar observando en este momento. No quiere moverse a la relación para alguno de ustedes. Piensa en su casa, en el hogar que tenía, la relación estable. Pero en esta actitud está pensando ahora, reflexionando qué es lo que quiere. Está esperando a que tenga la situación ya de una manera ya más enfocada de saber qué es lo que quiere. Y esto es debido de que esta persona ha habido situaciones que se han enfrentado de pleitos o enojos. Esto es lo que está pasando. Y esta persona ya no quiere eso. Por eso ahora se mantiene una actitud de no querer decir nada, de no querer expresar los sentimientos. Esto es lo que está pasando, chicos y chicas, de Scorpion, para que te des cuenta lo que está pasando con él o con ella. Ya no quiere eso. Quiere avanzar hacia adelante en la relación, pero en este momento se encuentra en una etapa de no saber qué es lo que quiere en su vida. Qué puede decidir, no lo sabe. Quizás tú quieras, Scorpion, que esté el avance, que se mueva la relación. Y no, no va a ser así, Scorpion. Tu persona está aquí y le gustaría concretar la relación y llevarla hacia adelante. Pero en este momento se encuentra alejado o alejada pensando lo que quiere vivir contigo. De que quiere el avance, lo va a hacer. Pero va a regresar lentamente, chicos. Y no la van a tener así tan plena como les gustaría a ustedes. En este momento está en la actitud de mantenerse a la espera. De reflexionar qué es lo que quiere en su vida. Para que este avance y este comienzo que tú quieres se mueva y se dé hacia adelante. Para que esta persona reflexione y se decida ya el estar con ustedes, el concretar de nuevo la relación, tiene que tomar una decisión. Y sabe que quiere el avance, quiere estar nuevamente contigo y quiere iniciar y quiere tener la relación plena contigo en este momento. Pero a veces prefiere encerrarse en su trabajo, no expresar los sentimientos. Y esta persona se siente mal, se siente cansada o cansado. Puede estar viviendo momentos depresivos, momentos de angustia. Simplemente porque ya se cansó de estar aquí esperando a que la relación avanzara contigo, es corto, y no fue así. Hoy las puertas del avance están detenidas. Hasta que esta persona reflexione y sepa en qué terreno está pisando, vuelve otra vez a confiar en ti, a ofrecer ese amor, esos sentimientos. Que si quiere estar aquí, solamente espera que tú le des ese mensaje. Que tú quieras hablar con él o con ella. Que tú quieras tener ese encuentro con esta persona y aclarar las cosas. Solamente así. Y a alguno de ustedes le van a dar un detallito, un regalo especial a tu persona. Es lo que viene. Para que se enfoquen ya. Y sepas que tu persona no está bien del todo como tú estás pensando, chicos y chicas. Muy bien, Scorpion, ¿qué sientes por tu persona especial? ¿Qué es lo que tú quieres? Lo que tú quieres en realidad es volver a recuperar esa relación. Todavía tienes sentimientos, Scorpion, por esta persona. Tienes un gran amor por ella o por él. Y ahí lo tenemos. Te la pasas pensando en él o en ella. Quieres volver, quieres recuperar la relación. Quieres disfrutar de nuevo la vida que tenían juntos. Porque sabes que has cometido errores, alguno de ustedes, Scorpion. Y hoy se lamentan y se autocastigan por estos errores. Pero a veces, Scorpion, alguno de ustedes se contemplan demasiado en algunos aspectos que solamente se alejan de la relación. Vamos a darle prioridades. Si quiero realmente que esta relación avance, me voy a enfocar en ella. Porque todavía tengo sentimientos por él o por ella. Y esta persona también los tiene. Quiere volver a comenzar contigo. Pero en este momento está esperando que tú des ese paso. Que tú, Scorpion, demuestres el amor. Porque tú sabes que la persona que ahí tienes, Scorpion, es quien amas. Es quien tú quieres tener en tu vida. Esto es lo que pasa. Así que se dé otra vez el avance, la plenitud con tu persona especial. Que te sientes pleno con ella o con él. Así es lo que tú sientes. Entonces, estás esperando una oportunidad también, Scorpion. Pero se te hace muy lejana o lejano poder lograrlo. Y estás ahí a la expectativa a ver si cambian las cosas por sí misma. Y algunos están preocupados por dinero y esto les enferma. Nos mantienen de presión, en angustia. Por cuentas que hay que pagar quizás. Pero también tienes que darle la importancia a la relación. Aunque sabemos estos momentos difíciles que puedes estar pasando, Scorpion. A veces, dos cabezas piensan más que una. Enfócate también en la relación porque es la base de tu abundancia. Si quieres tener la plenitud, arregla la relación. Para que este amor se dé como tú quieres. Volver a estar feliz, contento y alegre. En vez de sentirte justiciado, sentirte criticado, sentirte incomprendido. Vamos a dar la acción de lo que yo quiero tener en mi vida. Y entonces va a venir todo. La felicidad, la plenitud, el festejo y la alegría en tu vida. Esto es lo que viene. Pero no te quedes sin salir de tu zona de confort. Porque dejas todo a ver cuando sucede y no te mueves, Scorpion. Y así no son las cosas. Si tú quieres tener el amor de tu persona especial que todavía tiene sentimientos, lucha por él. En vez de estar ahí quieto sin hacer nada, sin decir nada, sin hablar ni aclarar las cosas. Porque tú amas a esta persona. Y esta persona es maravillosa para ti. Por lo tanto, yo te invito ahora, Scorpion. Aclaren las cosas. Que también puede ser una lectura de espejo, por supuesto. Pero para aquellos que están en esta circunstancia, que es para ustedes esta lectura. Aclaren las cosas bien con tu persona especial. Y así tenga la plenitud, la felicidad y el avance de la relación. En vez de estar viviendo tormentos innecesarios. Esto es lo que está pasando entre ustedes. Vamos a ver el consejo de los ángeles del amor. Les dicen a ustedes que abran su mente, chicos de Scorpion. Puede que su alma gemela dijera del tipo de persona que espera conocer. A veces esta persona no es todo como yo quisiera. Pero sin embargo es la que amas. Y es la que el universo tiene en tu vida en este momento. Vamos a enfocarnos en esta relación, Scorpion. Y arreglar la situación que tengo que trabajar y prestar atención. También te dicen los ángeles que ustedes son almas gemelas. Así es. ¿Se trata de su alma gemela esta persona que tienes ahí? O ya sabes que es tu alma gemela. ¿Qué más tenemos? Scorpion. Te dicen que des una oportunidad a la relación. Sí a los problemas que estén pasando. Arréglennos. Solucionen. Aclaren y hablen. Para que se amen. Porque eso es lo que quieren los ángeles del amor. Y también que le dediquen tiempo a su pareja. Vamos a dar esta oportunidad a la relación. Y a estar ahí, el uno al otro. Jugar y divertirnos como cuando nos conocimos. Pero es importante que se liberen de esas circunstancias que los limitan. Que no los dejan avanzar. Y hoy te dicen los ángeles. Es hora de retomar el control de su vida. Aquí lo tienes chicos. El consejo de los ángeles del amor. Vamos a ponerlo en práctica. Llega ahora el consejo del arcángel Rafael que está aquí. Te dicen que es importante. Tener una suficiente seguridad para estar aquí en la relación de una forma optimista. Que debes de tener fe. Es lo que te dice el arcángel Rafael. Así que si no la tengo lo suficiente. Vamos a pedirle a Jesús y al arcángel Rafael. Que nos ayude a aumentar esta fe. Y así los milagros se puedan manifestar en nuestra vida. Chicos y chicas de Scorpion. También les dicen que a veces podemos tener una autoridad interna. Y esto simplemente nos puede permitir recuperar realmente lo que queremos. Enfocarnos en ella para tener nuestro poder. Para que estos deseos. Y mostrar los sentimientos. Saber qué hacer. Y estar ya felices y plenos en la relación que quiero estar con mi persona especial. Esto es lo que viene por parte del arcángel Rafael para ustedes. Llega ahora el consejo de los ángeles de amor y luz. Y te dicen. Enfrenta tu futuro con audacia y fuerza. Tan pronto como rezo me contestas. Me animas. Dándome fuerzas. Es así que Dios, el universo, el cosmos responde inmediatamente para ti. Y la ayuda de los ángeles está presente. Vamos a tener esta confianza. De hacer la petición al universo. De lo que quieras que intervengan en tu vida. Y te ayude ya a tener una relación plena y feliz. Al lado de tu persona especial. Hemos visto ya todos estos consejos por parte del creador. Y los divinos ángeles que han estado presentes para ti. En este video. Qué siente por ti. Tu persona especial. Y también tú qué sientes por él o por ella. Te pido que me regales un me gusta. Si te sirve este video y todo lo que te he compartido. También. Que lo compartas en las redes sociales. Para que todos se ayuden y se beneficien de estos consejos que han estado aquí para ti. Suscríbete al canal de Centro de Tener Espiritual. Activa la campanita dos veces. Para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que estamos compartiendo con cariño para ti. Gracias chicos y chicas por estar aquí. Por ver estos videos. Y por poner en práctica toda la ayuda del creador que nos da en cada vez que estamos compartiéndote estas lecturas. Nos vemos en otro video. Dando un fuerte abrazo. Bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto. Hasta pronto.